Retornamos a la ciudad y ustedes saben que les hemos estado contando y promocionando la campaña solidaria que estaba realizando Bomberos Voluntarios y a la que Cadena Sueste se sumó obviamente para nuestros hermanos inundados. Ya está en línea Ovaldo Suárez, él es presidente de la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez y con él vamos a repasar qué ocurre con esta campaña, qué va a pasar con lo que se ha recaudado. Ovaldo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marga, ¿cómo estás vos? Buen día para la audiencia también. Un gustazo de tenerte en la mañana full. Ustedes saben el cariño que sentimos por nuestros bomberos y que obviamente cada vez que los bomberos necesitan, nosotros estamos ahí para lo que sea, por la tarea que realizan diariamente siempre en favor de la comunidad. Digo, hacer el bien sin mirar a quién debiera ser una de las normas que tendríamos que tener todos. En este caso son nuestros bomberos. Y esta vez una campaña solidaria para los inundados. Así es. Creo que hay que trascender las fronteras de nuestra ciudad también y hay que ser solidarios con quienes lo necesitan. En este caso con la gente de Ballesteros. Y bueno, ustedes se acoplaron junto a nosotros a esta movida que convocamos a toda la comunidad para colaborar con lo que fue pañales, agua mineral, agua lavandina y productos no pereceros. Hemos logrado juntar una cantidad de mercadería que vamos a estar entregando y finalizando esta campaña mañana sábado al mediodía por la zona de Ballesteros. Vamos a ir con un vehículo de la institución para hacer la entrega al cuartel de Ballesteros. ¿Quiénes van Osvaldo Marcos Juárez? ¿Cómo? ¿Quiénes son los que van a hacer el traslado? La comitiva que va a llevar lo va a designar el jefe del cuerpo activo, pero seguramente va a ir Fernando Crescente, que es el jefe del cuerpo activo de aquí de Marcos Juárez, junto con algún bombero, uno o dos bomberos más en la camioneta, en la Ranger, para llevar toda la mercadería. Le vamos a sacar fotos, obviamente, también para después pasarlos a ustedes, digamos, para que puedan ver que un poco lo que nosotros dijimos en un principio, hacer las cosas ordenadas y transparentes, se vea manifiesta, digamos, a través de imágenes, ¿no es cierto? Sí, pero que igual, mira, está la confianza que la comunidad tiene en los bomberos, creo que casi es una formalidad hacerlo, ¿no? Mostrar el momento en el que están entregando lo que ha donado la comunidad. Exactamente, y por otro lado también agradecer, obviamente, a la predisposición, como siempre, que tiene la comunidad de Marcos Juárez, y quiero también ampliar esta campaña porque se sumó voluntariamente la gente de bomberos de Zaira con la comunidad de Zaira, con lo cual a nosotros nos gratifica por una cuestión de la intención, el interés que tiene la gente de ayudar cuando otras personas lo necesitan, ¿no? Claro que sí, siempre que se sumen voluntades, yo digo, si cada uno suma su granito de arena, la montaña se hace más grande. Y eso es lo que logra que la institución y que una ciudad crezca, ¿no? Yo creo que si nosotros tenemos, dejamos de lado un poco los intereses personales y trabajamos también por ayudar al prójimo, primero que nos hace sentir bien personalmente, y segundo sabemos que nosotros estamos ayudando a alguien que está en una situación tan difícil como la que ha pasado la gente de Valle de Estriba y Belvil, que ha tenido agua casi un metro dentro de sus habitaciones, sus piezas, su cocina y perdiendo todo lo electrodoméstico en algunos casos y, digamos, las cuestiones personales, eso no se puede recuperar, pero por lo menos desde nuestro lugar ayudarlos para que puedan alivianar esta situación tan crítica, ¿no es cierto? Claro que sí, es tan difícil ver que uno pierde absolutamente todo, bueno, es muy complicado, así que seguramente que la solidaridad es tan buena que es lo que la gente necesita en este momento. Osvaldo, obviamente que cuando retornen de hacer la entrega estaremos nuevamente convocándolos para contarnos cómo los han recibido, obviamente, allí en Ballesteros, y para que nos cuenten también cuál es la situación que van a ver, teniendo en cuenta que ustedes han ido a trabajar a Belvil con la crecida del río, han ido a ayudar a la gente en Belvil, también varias cuadrillas de la ciudad. Sí, sí, realmente, nosotros, bueno, nos convocó la regional, ¿no es cierto que nosotros estamos afectados, que es la regional 8? Y, digamos, a través de ellos nosotros fuimos a participar y colaborar con bomberos de Belvil. Gracias a Dios la situación hoy se ha normalizado, digamos, se está volviendo, digamos, su cauce normal el río y los barrios se están volviendo a la normalidad y eso nos deja tranquilos. No obstante, siempre ellos saben que estamos alerta para poder colaborar cuantas veces sea necesario, ¿no es cierto? Osvaldo, te agradecemos el tiempo que nos dedicas. Al contrario, gracias a ustedes, agradecerle a Ricardo, a vos, Marga, también por la predisposición. Sabemos que permanentemente, a través de su radio, ustedes han estado haciendo la convocatoria y lo han hecho también sin ningún costo. Eso quiere decir que hay voluntades y hay predisposición para que esta campaña diera resultado. Así que agradecerles también a ustedes por la valiosa colaboración que han brindado en este momento, ¿no? Muchas gracias, Osvaldo, que tengas un lindo día. Gracias, igualmente, para usted y a toda la audiencia. Un beso. Gracias por colaborar. No, por favor, nosotros somos los que estamos permanentemente agradecidos con ustedes, no solo porque nos ayudan a que la comunidad sepa, conozca de la actividad que tienen, sino porque si uno les dice gracias mil veces, se queda corto, Osvaldo. Se queda corto. Seguro, es así, un ida y vuelta. Gracias, Marga. Un beso. Un abrazo. Gracias. Ahí estaba. Osvaldo Suárez, presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios. Será mañana, entonces, cuando se entregue en Ballesteros lo recaudado en la campaña solidaria operativo Manoncenas, a la que se sumó el cuartel de Zaira. Así que, saludos y besos hasta la gente de Zaira.